Compra mi chica y saca la batista porque mi chico también gana la batista Con ese ritmo comienza el show Un ritmo nuevo y muy vacío Ocho minutos que dan la actuación Y aquí les dejo mi última canción El ritmo que he preparado para cantar Pichando en fiesta de plato El ritmo que viene un rezo en carnaval Su ritmo del 3x4 El ritmo que lo mismo te agonesca Y aparezco entre el humo El ritmo que viene esa vida Son los grinchitos por uno El ritmo que viene un rezo en carnaval Como a pagar Lo pincho no trema muy bueno pa' bailar Voy de volo al polo y graban tu acción Yo pa' lo famosa una nueva canción Hace ya un tiempo empecé bien en tu visión Y me contrataron pa' pinchar en tu visión Y me contrataron a escuchar a los que dejaron Y me contrataron, y nada Ese vírgenes, caja de cántara Bala tu cuerpo, alegría, matarela, me matarela Yo como el montón, que está aquí al lado Y me vuelve loco los productos acertados Un día aburrido, esperando en la coda A mí se me ha ocurrido En la sesión de pesadillas, puede que pueda trabajar ¡Señor, pero no me confieso! ¡No soy la libertad, tampoco amará Pero pincho unos temas muy buenos pa' bailar ¡Ole! ¡Suscríbete! Y me llamó un borja marí para una fiesta de pico ¡Sí, vamos a grabar conmigo! Para una fiesta de pico Y me llamó un borja marí para una fiesta de pico Maquichate, Celillana y Rubitas, es un cortico Es un cortico Toma en la guía del viento y bailando sin parar Y me hice uno sentí con el pequeño Nicolás Y a otra hora Una guía me ligué Que me compió hasta la gorra Y al menos yo competí con las hijas Abajo de la cola y la boca flotas La gente solo quiere que me ponga reggaetón La gente solo quiere que me ponga reggaetón No me deja mi granita y al pensar mi arte Y enseñarte Es la pista que no hubiera hecho yo Perreando 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 La gente es un mío ¡Oh, qué marido! Siempre prometando Y si suba la capita Ya es típico pa' un ira Y que dice que le ponga ropa pa' bailar Ya no puedo más Pa' eso yo que tío Que se abra conmigo Y me refugio de mi casa Y mi cum me refugiendo No me si no apretamos Porque hago mucho ruido Y ahora es pa' nada Y ahora es pa' nada Y a mí me gusta el pico Me gusta el tecno Y el progresivo Me gusta la operación Esa cosa Tan es para goza Por eso ya no picho Tienes una pelea Tienes una fiesta Tienes una boda Porque no me mola Que no quiero Que no quiero Que no quiero Que no quiero o u Que no quiero Que no quiero Que no quiero Cuál es caso aquí Que eres suerte en tú Antes era la viejadera Si va a bailar La niña en coro en la pista Va a bailar Y seguida a todos me nando Agra en joya Con un poquito de suerte Pa' la reserva Pero aún hasta le tirado de casa Lo quieren todo, averiguo por pasar Y si se rolla en la calle irá hacia el frío Lo más seguro es que van a ganar contigo A cambio a la cruz de mamatero No te caso a ti si quieres un triunfo A la hora de coberta, si van a venir Solo había una de nebra, y te va a cargar La brilla usaba un parita, como sabes tú No guarda el surdo de piña, con el mar y tú Pero si tú viene el ritmo y a la moda Bebe el tifón y el coche se lleva ahora Y en lo que te digo, mi profesión es de Cuba Es una en la paz, que ha ganado el tos con su lugar A cambio a la cruz de mamatero Vale la suerte, si quieres un triunfo A cambio a la cruz de mamatero Que le dije una nación Ahora ya solo me dicen Y yo ponme el dedo A cambio a la cruz de mamatero Vale la suerte, si quieres un triunfo Viernes, sábado, domingo Hasta llegar a subir Y lo voy a ver, todo el mundo Se iba a parar en la caña A cambio a la cruz de mamatero Vale la suerte, si quieres un triunfo Viernes, sábado, domingo Y llegado ya el momento Se termina mi sesión Mira os queda pendiente El bailecito del amor Que le dije un triunfo ¡Gracias!